En estos momentos la tormenta tropical Grace está llegando a lo que viene siendo la Antillana va a pasar por Cuba su trayectoria hasta el momento, el pronóstico de la trayectoria que nos marca el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos es que impactaría sobre las costas de Tamaulipas para el día sábado en la mañana del día sábado estaríamos sintiendo efectos de lluvia, posibles vientos no sabemos con qué intensidad hay que esperar hasta que pase por el área de Cuba Haití, Campeche y luego entre al Golfo entrando al Golfo pudiera en un momento dado desviar su trayectoria hacia el norte o un poco más hacia el sur y dependiendo de la cantidad de agua que lleve los vientos sería si impactaría como tormenta o como huracán hasta ahorita está pronosticado que va a impactar como tormenta tropical lo cual no traería una gran cantidad de daños al menos en nuestra ciudad sin embargo si aumenta su escala hacia huracán en categoría 1 y 2 tenemos que empezar a prepararnos para recibir una cantidad más fuerte de lluvias y sobre todo de vientos huracanados hemos lanzado nada más una alerta precautoria para que la ciudadanía se prepare esté al pendiente de lo que en un momento pudiera ser que tome las precauciones debidas y vamos a estar monitoreando nosotros la trayectoria de esta tormenta la trayectoria de esta tormenta